Gracias, asambleísta. Punto de información, asambleísta Jimena Ponce. Gracias, Presidenta. Bueno, algunas precisiones. Es absolutamente falso y ojalá no se vuelva a repetir, porque quien desconoce a lo mejor por una primera vez lo puede decir, pero cuando ya se conoce no se puede repetir una falsedad. Es absolutamente falso que se obliga a seguir carreras. Nosotros hemos hecho una evaluación a la aplicación del Examen Nacional de Educación Superior. Hemos comentado en la Comisión de Educación que pena que los compañeros de la misma bancada o del mismo sector no hayan comentado los resultados que hemos tenido, porque todos los miembros de la Comisión hemos realizado esta evaluación en sitio y es absolutamente falso que se obligue a seguir una carrera. Hay opciones que los mismos jóvenes, las mismas jóvenes, toman en cada uno de los exámenes que se entrega. Y también hay que informar algo que es noticia de política pública, información que ha presentado la CNC con el Ministerio de Educación, de la transición que se va a ir desarrollando entre el Examen Nacional de Educación Superior y su combinación con las notas que se obtienen durante toda la carrera de estudiante, específicamente con el ser bachiller, que es el examen de graduación. Así que hay dos elementos que en la exposición anterior no estaban claros, espero que queden aclarados y si se necesita más información o documentación, pues precisamente podremos entregarla a los compañeros asambleístas. Y un elemento, yo pediría por favor que nos coloquen un PowerPoint también que estaba pensando que este punto de información iba a salir o esta necesidad de información. Cada una de las universidades que están siendo cerradas, de estas 13 que vamos a cerrar por ley, como dice en cada una de las líneas, cada línea es para universidad, y me parece que en la columna de la derecha, no alcanzo ni a ver, pero ustedes pueden tener esta información, está en la Comisión de Educación, contiene reforma al estatuto en la cual específicamente se señala a qué universidad se van a entregar los recursos. Reformas al estatuto realizadas anteriormente a esta ley, por tanto, la reforma es el sustento técnico para poder aplicar la ley y hacer esta entrega de recursos a cada una de las universidades, sean públicas o sean privadas. ¿Por qué es necesario hacerlo? Además, también hay un concepto aquí, así sea pública o privada, haya recibido o no haya recibido fondos públicos o privados, porque la universidad, ni en la ley anterior, ni en esta ley, es una institución con fines de lucro. Las universidades son instituciones con fines sociales y así fueron creadas. Por tanto, esas acumulaciones y esos excedentes tendrán ahora que redistribuirse para solventar de alguna manera, les hacemos recuerdo aquí a lo que dije anteriormente, 48 millones de dólares costó el plan de contingencia al Estado, 48 millones de dólares para 38 mil estudiantes. Así que no es que aquí los unos se acumularon, los unos vendieron unos títulos que no tenían el sustento académico necesario, los unos vendieron y pusieron cursos sin la suficientes calidad de profesores, de maestros ni de condiciones de infraestructura, y ahora resulta que hay que darles el vuelto. Aquí nos vamos a aportar con absoluta seriedad y responsabilidad, uno con la calidad de la educación universitaria, con esos chicos y chicas y, por supuesto, también con el Estado que ha colocado recursos para que puedan tener este plan de contingencia éxito como así lo tuvo. Así que en cada uno de los estatutos está nuevamente señalado a qué universidad se destinan los recursos, tal cual estipula la ley y de tal manera que estamos cumpliendo con todos los elementos que sustentan esta ley de cierre de universidades.